¿No han visto al trinquetes? ¿Tú lo has visto? Yo no. ¿Y usted? Yo bien, gracias. ¿Y usted? Lo andamos buscando porque tiene el dinero y no nos ha pagado. Ni pagará. ¿Qué onda, Miguel? Ya estoy aquí, Charlie Monkey, su amigo, el investigador de Humanos. Y estamos aquí en el corredor del Paseo de Libertadores de Latinoamérica en Santo Domingo, Coyoacán. Y vamos a preguntarle a la gente qué es lo que sabe de Capulina. ¿Va qué va? Y vamos a regalar unas bananas para quien conteste bien. ¡Vamos, amigos! Ya tenemos a nuestras primeras víctimas. ¿Ustedes qué saben de Capulina? ¿Quién era Capulina? Es de Capulina, un comediante. Comediante. Comediante, ¿qué más? Pues así, ¿sabes qué hacen? Reír a la gente. Es todo. Y ahora, solo por eso, les vamos a dar su banana de premio. A ver. Mira aquí, una banana para usted. Gracias. Otra banana para usted. Yo soy Charlie Monkey y seguimos aquí en las entrevistas. Su nombre era Gaspar Enayne. Y llegamos a la tienda de Pedro, el Pedroxo. ¿Qué onda, Pedro? ¿Cómo está? Muy bien. Eso es todo. Y dentro de lo que saben los humanos, ¿usted qué es lo que sabe de Capulina? No sé. Tal vez. Quinsa. Salve, Salve. Y allá allí. Y allá allí. Creo que sí. Por ejemplo, ¿y usted qué es lo que sabe de Capulina? ¿Usted veía sus películas, sus programas? Ay, claro. Pues me acuerdo de la revista, el periódico de Capulina y el Capulinetto, de su abuelito, Capuleto. Era una historieta que mi madre hacía el quehacer y todo. Yo como un buen niño para que mi mamá me comprara la historieta. Y claro, la evolución de Capulina ya con el Capitán Tinieblas y el Aluche. Por eso fue, bueno, yo siento que era un cómico familiar para todos. Y era muy respetable, de verdad. Un actor muy, muy bien querido aquí en nuestro país. Qué bonita respuesta. Muchas gracias, Pedro. Un gusto. Y por eso, nada más. Te has ganado. Vamos a premiarte con una banana. ¡Felicidades, felicidades! Muchas gracias. Muchas felicidades, Pedro. Se agradece. Vamos a seguir. Cualquier día diría que le falta aire a una llanta. ¿A qué nos llegaremos a la ciudad? A las cuatro. ¿A las cuatro de la mañana? No, a las cuatro llantas les falta aire. Le estoy contestando a la señora. Seguimos aquí en Coyoacán. ¿Cómo se llama usted? Pedro. Pedro. ¿Y usted es de aquí de San Domingo? ¿De San Domingo? San Domingo, Coyoacán. ¿Quién es el compañero de Capulina? Miruta. Miruta. ¡Eso! ¡Se me mueve la mano! Muchas gracias. Apenas se puede creer que no eres macho, tú. ¡Soy muy macho! ¡Muy macho, muy macho! ¿Entonces por qué chillas? ¡Pues soy un macho chillote! Amigos, pues ya llegamos aquí al Sazón de Rosita, que está aquí también en Santo Domingo, Coyoacán. ¿Exactamente en qué calle está? Avenida Nacahuita, número 51. Para que vengan aquí de visita y a probar el buen Sazón de Rosita. Oye, Rosita, estando aquí en lo que saben los humanos, ¿usted qué película se acuerda de Capulina? En Los Creados Malcriados. ¡Ah, perfecto! Ahora por eso se ganó una balada. ¡Felicidades, muchas felicidades! Rosita, muchas gracias. ¿Algo quieres decir? Eh, no, que cuando gusten aquí estamos. Eso es todo, entonces ya saben, vengan aquí a probarla. ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Ándale! Ahora voy yo. ¡Tócalo! ¡Ándale, tócalo! ¡Ahí está! ¡Nomás que este me queda muy chiquito! ¿Qué querías, un cilindro? Voy por el mío. ¡Pedá! ¡Ándale! Voy a tocar mejor que yo, panzón este, costal de papas. ¿Y eso qué es? Es el hijo de aquel. ¿Y siquiera lo sabes tocar? ¡Acompáñame! ¿En qué tono? En la. ¿La mayor? En la guitarra. ... ¡ compoundáñame! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!